Bienvenidos todos, agarren sus asientos y prepárense. El despegue del equipo en este viaje no resultó como se esperaba tras conseguir solo un empate, pero tampoco es un mal resultado de arranque. Un punto en el primer día. Hay sentimientos encontrados, por supuesto, al respecto, pero todo dependerá de lo que pueda conseguir el día de hoy este club. Una escuadra bien dirigida, con una gran afición y un equipo extremadamente potente, con mucha calidad. Así que esperamos muchos triunfos de esta escuadra. Este es un gran monumento al fútbol, le sobra prestigio e historia. Gracias. 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 Mateus. Gracias. 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 Álvarez. Mateus. Le envía larga. Bruno. Sánchez. No hay cambio en el marcador. Todavía nos mantenemos cero a cero. La mete por ahí. Álvarez. Álvarez. Se la sacó el rival. Y barra. Esta es una larga carrera. Y la despeja. Y la recuperan sin más. La pelota salió y es aquelateral. La pelota salió y es aquelateral. Sánchez. Roger Martínez. Le pega portería. Está dentro. Toro. Eso fue de una precisión absoluta. A eso le llamo definición. Justo en el ángulo. Sabía por instinto en dónde estaban todos. No lo pensó. Fue el espectacular. No lo pensó. 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 Se vuelve a poner en juego el balón Está 1 a 0 Este gol leyó el control del partido Pero queda muchísimo tiempo por delante Ibarra Intenta filtrar Impacta al arco Ese fue un muy buen tiro Qué bonos pueden resultar estos pases largos en profundidad Pero sin una buena ejecución no sirven para nada Busca su delantero Y acá viene el pase largo al espacio Una jugada con muchísimo peligro Pero él, él es el indicado para sacarla Duclos El desafío es muy injusto Pero hay falta Qué buen bloqueo justo cuando se le requería La defensa lo tuvo exactamente donde quería Nunca le concedieron espacios Ni le permitieron girar Diego Y ahora ya tiene la pelota Recibe el pase en el área Ojo con este córner puede ser el bueno Vilches Vilches La engancha claramente Como tigre Como tigre sobre la pelota Qué habilidad Está abierto el marcador Pero sigue habiendo un único gol en este encuentro Un choque muy cerrado Y con cierto equilibrio Aquí vamos con la segunda mitad Y la diferencia es de un solo gol Rodríguez Rodríguez La juega hacia la derecha Y ahora va largo Qué buen robo de balón Rodríguez Se emplea a fondo en el costado Rodríguez Lo consiguió Y ahí tienen el gol que tanto estaban buscando Impresionante disparo Imparable Hay ocasiones en las que es mejor no pensar las cosas demasiado Sino simplemente meterle el pie Y aquí está un grandísimo ejemplo Gran tiro Y el portero sin opción Son dos goles ya sin recibir respuesta Pasan por un gran momento Con una ventaja de dos goles No deben desesperarse para buscar otro Se ha otorgado una falta Y tiro libre Ojo con esta que puede ser el disparo Pudo ser gol Bruno Roger Martínez Menes 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 Qué bien defendieron Vio el peligro Y la terminó sacando Duclos Luis Ramírez Luis Ramírez Fantástica Fantástica Atacada ¡Qué cabezazo bestial! Estuvieron a nada de anotar Tal vez cruzó el disparo levemente Y eso hizo que se desviara Fue sumamente desafortunado Holberg Ibarra Le gana como si estuviera hecho No pudo conseguir limpiamente la pelota Y es foul Riego ¡Pelota controlada! ¡Atención! ¡Hay peligro! ¡El arquero logra meter un manotazo fantástico! Y le marcan el fuera de lugar. Hay que tener coraje y valentía para jugar tan arriba, pero para ellos no hay duda, hay que atacar. ¡El portero le pegó verdaderamente impresionante! ¡La saca casi del estadio! Menes intenta filtrar. ¡Oportunidad de gol! Buen intento, pero esta vez no. En efecto, el pase lo fue todo. Grandísimo control de la pelota. ¡Diego! ¡Esto se llama magia, señores! ¡Qué desborde! ¡Atención con el disparo! Tuvieron una buena oportunidad de lograr el 3 a 0. Este hombre podría haber sentenciado la eliminatoria. ¡Y lo sabe! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Diego! ¡Sánchez! ¡Va hacia el extremo izquierdo! ¡Qué buena barrida! ¡Lo hizo extraordinario! ¡Lo intentó solo, pero sin éxito! ¡Y va por él de larga distancia! ¡Casi les cuesta el gol! ¡Es hora de meter piernas frescas y los dos equipos lo hacen! ¡Pase largo al hueco! ¡Ha encontrado el espacio en la banda! ¡Es hora! ¡Aprovecha la oportunidad! ¡La pelota milagrosamente no entró! ¡Al final un buen remate! ¡Si hubiera notado, estaríamos hablando de una cosa de locos! ¡Bol Aguilar! ¡Bol! 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 ¡Bol Aguilar! Se metió en camisa de once varas y se marcó el tiro libre. Serán dos minutos más de compensación. Roger Martínez. Qué bien la hizo. Qué imponente técnica de golpeo. Otra chance más. Ahí está el gol. Ahora arriba por tres goles. Seguramente el juego lo han ganado. Botrón lo hizo bien en la primera. Después no había nada más que hacer. Buena decisión. Siguió la jugada hasta las últimas consecuencias. Sabedor, que era muy difícil para el portero. No debe haber una mejor manera de responder a la llamada del entrenador que esta. Por favor. Apenas tocó la pelota y ya la mandó al fondo de la portería. Increíble. Vuelven a sacar del medio. El resultado parcial es 3-0. Amigos, esta historia ha terminado. Jugaron con mucha autoridad y clase desde el principio. Su actuación ha sido extraordinaria, por lo que sus seguidores están eufóricos. A todos nos encanta ver el lado creativo del fútbol, los delanteros y sus goles. Pero una buena defensa también es un arte. Su organización y disciplina les dio la victoria. Gracias por sus comentarios, doctor García. Aprecio sus palabras, señor Martín Oli. Gracias por ver el video.